¡Hey yo! ¿Estás listo? ¡Ale, Mendoza! ¡Let's go! Se siente bien, bailar contigo, pensar tu piel, quitarle el frío Yo, 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 si te vas conmigo, acá está mi chica En cabina, Manu Ramos Su cinturita me mata, su cuerpo me descontrola La sueño siempre en mi cama, desde que le dije hola Yo solo sé que se mueve muy bien, la quiero tener Se quita pegadita a mí, se siente bien, bailar contigo, rozar tu piel, quitarte el frío Yo quiero saber, si te vas conmigo, esta noche, conmigo Dale dale camela,�u lo, moviéndola sin tu manera Dale dale camela,�u lo, moviéndola sin tu manera El fuego rápido quema, tiene el ritmo entre sus venos Se le nota que es una fiera, chico, juntamos la cadera Sea loca con darle un beso, su mirada no tiene precio Yo de aquí no salgo ileso, quiero más de sus excesos Se siente bien, bailar contigo, rozar tu piel y quitarte el frío Yo quiero saber, si te vas conmigo, esta noche unido Oye linda tienes que parar, que me envice a tu mirar Esta noche todo puede pasar, solo déjate llevar Oye linda tienes que parar, que me envice a tu mirar Esta noche todo puede pasar, solo déjate llevar Se siente bien, bailar contigo, rozar tu piel y quitarte el frío Yo quiero saber, si te vas conmigo, esta noche conmigo Oye, oyeoooooo Oh, dale, dale, cambela Oye, 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 no les emp stojo Ale Mendoza, dale, 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 pues, Guatemala y España, Alexa Viño, We Lo Hacé, 3, 2, 1